¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de Noticias en Canal 2. Hermosa jornada de miércoles tuvimos en el día de hoy. Como les habíamos anticipado, se convirtió en el día más lindo de toda la semana en materia climática. Y si no observen estas postales de lo que fue el día de hoy, un miércoles de noviembre de primavera en Mar del Plata, en que la temperatura máxima alcanzó, escuche bien, los 26 grados 7 décimas. Sí, casi 27 grados en el día de hoy. Hacía mucho que no teníamos temperaturas así. Y este registro se dio a las 13.20. Los próximos días van a seguir lindos en Mar del Plata y en la zona. No tanto como hoy, pero no va a haber precipitaciones en lo que queda de esta primera semana de noviembre. Y les adelantamos que para mañana jueves se espera una jornada con neblinas matinales. El cielo va a seguir soleado, despejado, va a estar frío por la mañana, pero luego para el mediodía y la tarde, templado y cálido. El viento leve a moderado del este, rotando al noreste. Una mínima de 7 grados, pero la máxima va a alcanzar los 22 grados. Temperatura que se va a replicar también en los próximos días, inclusive durante el fin de semana. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes, como lo hacemos siempre en 60 minutos. Y vamos a comenzar hablando de lo que va a ocurrir en el día de mañana jueves en horas de la mañana. Como ya fue anunciado oficialmente, se espera que entre las 8 y las 10 de la mañana se lleve a cabo finalmente el desalojo de los terrenos tomados hace ya más de una semana allí en el predio del barrio Las Heras. Estuvimos esta mañana dialogando con el secretario de Seguridad de la Comuna, Martín Ferlauto, que esto nos anticipó de lo que se puede llegar a vivir en el día de mañana. Tenemos fecha y hora, indicada por el juez de randonea, de 8 a 10 de la mañana. Esperemos que se haga de forma pacífica, creo que es la voluntad que tenemos todos, cumpliendo también el mandato de la Cámara. Esperemos no tener que hacer uso de la fuerza, que por supuesto es algo indeseable, no es algo que sea bueno. ¿Esperan tener alguna instancia de mediación o esto ya no se podrá hacer? Nosotros lo dejamos claro desde un primer día de que no íbamos a poder tener una mesa de diálogo ni era nuestro deseo mientras se esté cometiendo un delito. Para nosotros la toma es un delito, nosotros la hemos denunciado penalmente y hasta que no se haga desalojo en los términos de la resolución de la Cámara no va a haber mesa de diálogo. Después del jueves, seguramente si se hace un desalojo pacífico, que es lo que pretendemos, se puede establecer una mesa de diálogo como con cualquier vecino, pero en la medida en que la toma esté vigente, esa mesa de diálogo es imposible. ¿Habría alguna propuesta por parte del municipio tras lo que sería el desalojo? Insisto, al día de hoy no hay mesa de diálogo, la mesa de diálogo recién se va a establecer una vez que cesen en la comisión del delito y allí habrá un intercambio seguramente de posiciones, de visiones, pero hasta que no hagan desalojo del lugar, insisto, lo dijimos desde el primer día, lo dijo el Intendente, no hay ninguna posibilidad de negociar. En la puerta del municipio hay una manifestación en apoyo a todas aquellas familias, ¿ustedes las recibirán o esperarán a que llegue el jueves? No, no los vamos a recibir porque no forman parte de la toma, está muy bien que hagan una manifestación, por supuesto que no compartimos los temas de cortes de calle, ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, pero el derecho a manifestarse está y eso hay que respetarlo. La orden de desalojo para el día de mañana jueves fue dictada por la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de la ciudad de Mar del Plata, por supuesto vamos a estar reflejando en el día de mañana todo lo que ocurra a través de la pantalla de Canal 2, lo cierto es que declaraciones realizadas en el día de hoy ocupantes de estas tierras en el barrio Las Heras aseguraron que van a resistir al desalojo, están pidiendo que les den un lugar para poder construir sus casas, esperan contar con el apoyo de vecinos, de organizaciones sociales durante el operativo y en el día de hoy también realizaron una movilización al municipio, dialogamos con algunos referentes y esto adujeron a Canal 2. Esperamos una respuesta de ellos, que no la tenemos, el día uno que llegamos a la toma no la tenemos, necesitamos algo concreto, algo estallada, la desesperación de nosotros ya pasa más allá del límite de lo que pueda llegar a pasar, nosotros por ejemplo necesitamos una respuesta porque el desalojo es mañana, donde nosotros vamos a resistir ante todo, hasta lo último y ellos pacíficamente, siempre pacíficamente, no llegando a la violencia, si llegara a haber violencia sería de parte de ellos. Bueno, nada, esperamos eso porque nosotros por ejemplo, ellos dicen que si nos vamos pacíficamente, el viernes van a abrir una mesa de diálogo, donde el jueves al viernes nosotros estamos en la calle, a eso yo voy, ¿entendés? 40 familias en la calle. ¿Hay familias que ya se fueron? No, lo que están llevándose son algunas chapas y maderas y esas cosas que no las quieren perder porque no saben lo que va a pasar mañana. Y después el relevamiento de las mismas, que se van dos a la casa de un familiar, a vaciarse, a hacer las necesidades que tiene y después vuelve y se van otras dos y así, pero las familias están. Hoy tienen el acompañamiento aquí de muchas organizaciones. Sí, gracias a Dios tenemos el acompañamiento de toda esta gente, de todas estas organizaciones políticas o sociales, como quieras llamarle, bueno, que están al lado de nuestro porque la lucha es conjunta, ¿sí? Esta lucha es colectiva, no simplemente personal, así que bueno, esperamos que esto se solucione, que ellos puedan ver la solución para toda esta gente, para todos estos vecinos, porque nosotros también somos de Mar del Plata, somos vecinos. El señor Montenegro tiene la silla y está sentado donde está por nosotros, ¿sí? Porque nosotros lo votamos. Cuando necesitan ir a buscar votos, nos van a buscar, después nos cierran las puertas y no son así las cosas, me parece. La solución es conjunta, por parte de ellos y nosotros. O sea, si él no quiere más estas cosas, tiene que tomar cartas sobre el asunto y ponerse a trabajar en planes de vivienda. Nadie está pidiendo acá que regale nada a nadie. Simplemente poder acceder, ¿sí? Al mismo, para tener una vivienda, un pedacito de tierra. Que mucha gente está igual que nosotros, no solamente nosotros. Te vuelvo a repetir. Y Mar del Plata no es de Juan B. Justo a Luro, ni de Jara a la costa. Mar del Plata es muy grande y cada vez más. Ahí escuchábamos a esta vecina de Mar del Plata que le está pidiendo al municipio que le regalen tierras para construir su vivienda. Sostienen que si desalojan el lugar de un día para el otro, quedan en la calle. Nos preguntamos también en dónde estaban viviendo antes de la usurpación de estos terrenos. Bueno, seguramente falten instancias de diálogos, pero siempre hay que acotarse a lo que es el proceso legal y el orden para toda la sociedad. Cambiamos de información. Nos vamos al sitio web del diario La Capital para contarles que comienzan a aplicar el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID. A partir de hoy se le inocula de manera libre a mayores de 50 años, personal de salud y personas con condiciones de riesgo que hayan recibido el segundo refuerzo hace más de cuatro meses. Además, este viernes habrá un festival de vacunas en la Plaza Mitre. Será de 16 a 20 horas y estará destinado a niñas y niños de 1 a 4 años para que participen de una jornada divertida con juegos y shows en vivo y de paso puedan recibir allí la dosis obligatoria de refuerzo contra el sarampión, rubiola, paperas y polio. Y lo cierto es que en el marco de esta campaña nacional, en el día de hoy, en la sede del Envión Puerto Mar del Plata, también llevaron a cabo una campaña de vacunación. Estuvimos allí con nuestro móvil dialogando con las referentes del lugar. El Envión es un programa de desarrollo social de la comunidad que articula en el municipio a través de la dirección de Niñez y Juventud. Y trabajamos con todos los jóvenes de la zona y del barrio, acompañándolos en sus trayectos educativos, en su acceso a la educación, a la justicia. Y en este caso, hoy nos convoca el acceso a la salud y vamos a estar con toda una campaña de vacunación. María es el equipo técnico del Envión, es psicóloga y también se ocupa de todo lo que es el intercambio con el centro de salud número 2 y la salita en todo lo que es salud. Así que ahora María te puede contar muy bien qué hacemos acá. Bueno María, hoy están con una campaña de vacunación muy importante para la zona. Sí, ya venimos hace un tiempo haciendo esta campaña, en realidad nosotros hacemos hincapié en que haya un acceso directo a la salud, entonces hacemos un acompañamiento y articulamos con los centros más cercanos, en el centro número 2, en el centro número 4, en su mayoría los chicos asisten a esos lugares. Especialmente mañana también tenemos una jornada de lactancia. Es importante también que la gente sepa que pueden venir a las 10 de la mañana todas las personas que estén en proceso de amamantar, pueden venir a sacarse dudas, a hacer un taller. Así que bueno, es un lugar de prevención, de promoción de la salud, así que bueno, muy contentos en este caso de estar acompañando en este espacio de vacunación para el territorio. ¿También hay un programa de educación sexual integral? Trabajamos con el eje de la ESI de manera permanente, hacemos talleres, vienen también de distintos lugares de extensión universitaria, o sea que el envío no es un gran articulador en realidad, así que estamos en permanente este contacto con todas las instituciones y brindamos y promovemos de manera permanente todo lo que tiene que ver con la salud, la educación y en realidad el eje de derechos. ¿Es para los jóvenes de la zona pero está abierto a toda la comunidad? Nosotros lo pensamos como un gran dispositivo, si bien el programa está diseñado para chicos entre 2 y 21 años, nosotros trabajamos con las familias, vienen chicos de todas las edades y nosotros somos como un punto de articulación con todo lo que están necesitando los jóvenes y sus familias. Trabajamos puntualmente lo que es el proyecto de vida. Entonces bueno, los talleres que tenemos son como una excusa para poder escuchar cuál es el deseo de ese joven y por dónde pasa su vida y bueno, también ver qué es lo que está necesitando para que tenga una vida saludable, para que pueda crecer bien. ¿Todos los días hay actividad? Todos los días tenemos talleres de distintas áreas, deportivas, artísticas, apoyo escolar, así que es un espacio realmente que es gratuito, es municipal. Nosotros trabajamos en la zona puerto pero en realidad vienen chicos de todos lados, nosotros tenemos abierto a la comunidad este espacio, no tenemos como un filtro decir vienen chicos con determinadas características. Es abierto, es muy heterogéneo y hay un equipo conformado, un equipo sólido que estamos acompañando, somos cuatro profesionales que estamos acompañando las trayectorias de vida, así que bueno, invitarlos, especialmente mañana a las 10 de la mañana que vamos a estar también con ese taller de lactancia desde Extensión Universitaria. Y de la información del ámbito de la salud nos vamos al plano de la cultura y del espectáculo porque mañana jueves 3 de noviembre con la vuelta a la presencialidad plena va a comenzar una nueva edición, la número 37 del Festival Internacional de Cine. En horas de la noche a las 20 horas en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium se realizará la ceremonia de apertura con la presentación de la película Sin Aliento. Lo cierto es que hasta el 13 de noviembre inclusive Mar del Plata se prepara para respirar cine. Este jueves comienza en Mar del Plata la edición número 37 del Festival Internacional de Cine y aquí en la plazoleta Almirante Brown se trabaja hasta último momento para poner todo en condiciones, principalmente en el ingreso al Teatro Auditorium. Recordemos que comienza este jueves y se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre este evento cultural que como cada año y de acuerdo con su espíritu e identidad es un encuentro que convoca a distintas personalidades de todo el mundo inclusive esta edición está dedicada al gran Leonardo Fabio a 10 años de su paso a la inmortalidad con el deseo de celebrar aquel legado artístico que trasciende generaciones y continúa siendo inspiración de nuevos y nuevas cineastas y se desarrollarán diversas actividades alrededor de su figura por supuesto y se proyectarán algunas de sus obras más representativas. Por otro lado esta edición es más que especial porque se vuelve a la presencialidad absolutamente plena luego de lo que significó la pandemia y también se va a rendir tributo a uno de los realizadores más icónicos y celebres de la historia del cine al maestro francés Godard. Lo cierto es que comienza este jueves y se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre el Festival Internacional de Cine en la ciudad de Mar del Plata. Comenzamos un nuevo bloque de noticias, nos vamos con la información al Consejo Deliberante de General Puyredón para contarles que se aprobó en la Comisión de Educación el proyecto para que se implemente la educación financiera en los últimos años del Colegio Secundario de las Escuelas Municipales. Dialogamos sobre este tema con el concejal Agustín Neme. La verdad que muy contento este proyecto de ordenanza que ingresamos ya hace un tiempo lo que propone es crear en el ámbito del Partido General Puyredón un programa municipal de educación financiera destinado para alumnos de secundario tanto de escuelas municipales, provinciales como establecimientos privados un formato de taller voluntario gratuito para chicos de quinto y sexto año de secundario para que puedan tener herramientas respecto al sistema financiero todo lo que implica la importancia del ahorro, lo que es una caja de ahorro lo que es una cuenta corriente, los distintos tipos de inversión son todas herramientas que le ayuden a nuestros jóvenes a la hora de llevar adelante un emprendimiento en su economía familiar son conocimientos muy actuales que los chicos necesitan incorporar y la verdad que nos parece muy importante e innovador poder avanzar en este sentido desde nuestro municipio con un programa específico destinado a nuestros jóvenes. En principio sería para alumnos de escuelas municipales No, lo que está planteado en la ordenanza es un taller voluntario gratuito donde puedan inscribirse tanto alumnos de escuelas municipales como provinciales y privadas lo daría el municipio con contenidos de educación financiera porque el municipio no puede establecer de forma obligatoria una materia sino que eso lo hace el gobierno de la provincia ya que por otro lado también, más allá del proyecto de ordenanza de educación financiera municipal lo que estamos solicitándole al gobernador de la provincia es que se pueda incluir de forma obligatoria en la currícula de los establecimientos educativos la materia de educación financiera. ¿Actualmente son temas que en ninguna currícula están presentes? La verdad que no y bueno, uno en contacto con los jóvenes cuando presentamos este proyecto tuvo muy buena repercusión jóvenes que están desarrollando su primer emprendimiento y que no sabían cómo son las gestiones que se desarrollan en un banco o cómo pedir un crédito la verdad que hay muchísimas cuestiones como todo lo que tiene que ver con la tecnología cómo manejar un home banking bueno, muchas de cuestiones que la verdad que creemos que son muy importantes para nuestros jóvenes que es conocimiento actual y que una vez incorporado les va a venir muy bien a los chicos para poder desenvolverse tanto en el ámbito profesional en el ámbito privado como en su familia, en la economía familiar ¿Dentro del circuito administrativo llegaría sesión? Ayer se aprobó en la Comisión de Educación le falta la Comisión de Legislación y la verdad que contento porque fue aprobado y acompañado por todos los bloques políticos del Consejo así que estimo que sí en la sesión de noviembre ojalá estemos tratándolo y se convierta en ordenanza Nos seguimos ocupando de temas que se abordan en el Consejo Deliberante y que avanzan en este sentido en el tratamiento del Poder Legislativo local como es el proyecto de la Fundación No Me Olvides para recrear en el partido de General Puey Redón el cementerio de Darwin el proyecto establecería que el mismo se realice en la zona del camino a Miramar dialogamos con Julio Aro de la Fundación No Me Olvides que celebró que este proyecto avance en el Consejo Deliberante El proyecto de la réplica del cementerio de Darwin con la única diferencia que en vez de cruces va a haber plantas con la única diferencia de que va a estar iluminado con una lucecita celeste, blanca, celeste y blanca los 232 árboles ayer en comisión salió aprobado por unanimidad estuvo muy lindo después las palabras que dijeron cada uno de los concejales los cuales a la concejala le dije, le iba a robar alguna de las palabras porque me encantó que dice que hay muchas mujeres y hay muchos hombres que no se entierran se siembran y lo que estamos haciendo nosotros es sembrando a nuestros compañeros ¿Dónde va a estar emplazado? La idea, el pedido del predio es camino a Miramar es en el barrio Costa Azul que está entre la ruta 11 y la colectora es un lugar donde miramos toda esa zona y a través de una persona que sabe el lugar más apropiado para la tierra, para los árboles es ese lugar que pedimos así que cerquita o enfrente de Costa Azul ¿Tiene el acompañamiento de, como decía, de todo lo que es el Consejo Deliberante pero de las familias que están impulsando también este proyecto? Familias, amigos, veteranos, colegios a ver, desde los colegios privados como el CATS que va a poner este proyecto en la currícula educativa para que todos los alumnos de quinto año sepan el medio ambiente, el cuidado, el podado, el regado cómo hay que ayudar a la naturaleza y a su vez el nombre de ese árbol por qué se llama de esa manera la verdad que es un lugar donde siguen creciendo nuestros compañeros siguen tomando vida y los 33 jardines municipales y colegios, no sé, la Sagrada Familia un montón de colegios y establecimientos se quieren sumar como queremos que toda la sociedad se sume que esto no sea un proyecto de la fundación que esto sea un proyecto de Mar del Plata va a haber jornadas de muchísimo trabajo durante mucho tiempo porque queremos que sea el mejor así que están todos invitados a ir a plantar un árbol a ir a ayudar, a dar una mano de pintura a ponernos con la Virgen está todo el mundo invitado a ser parte de esto que es seguir dando vida ¿En caso de poder concretarse, para cuándo se estima? Es un trabajo arduo donde hay que conseguir muchos materiales nosotros le prometimos a la municipalidad que no le sale un centavo siempre lo hicimos con los recursos nuestros y los recursos de la gente que confía en nosotros pero hay que comprar desde un foco hasta un metro de cable pero como hicimos siempre quien quiera colaborar puede ir a comprar un metro de cable o un foquito a tal lado o simplemente acompañarlo agarrar un pincel y pintar alguna de las maderitas que estamos por poner ¿Lo pueden encontrar a través de las redes? Sí, fundamentalmente a través de mi teléfono personal que es 223-685-4135 a través de un WhatsApp porque contesto en el momento que puedo y para sumar para seguir gestionando estas ideas maravillosas que es no olvidarlo de nuestros compañeros Comenzamos un nuevo bloque de noticias volvemos con la información del ámbito local y hablamos de la limpieza de terrenos abandonados, privados que está llevando a cabo el municipio desde comienzo de año lo cierto es que en lo que va del 2022 el municipio extrajo 88 toneladas de basura tras sanear y desmalesar 15 terrenos privados abandonados estamos observando imágenes de algunos de estos trabajos realizados Los gastos ocasionados son cargados a la cuenta de la tasa de servicios urbanos la TCU de los propietarios de cada predio y esto en el marco del programa denominado Propietario Responsable Días atrás, como ven en imágenes el intendente Guillermo Montenegro estuvo en uno de estos predios ubicados en la zona de La Prida y Arenales donde los equipos del EMSUR del Ente de Servicios Urbanos retiraron más de 4 toneladas de basura y cortaron el pasto entre otras acciones por medio de este programa el detalle de la superficie higienizada los metros cúbicos de residuos que se retiran y se trasladan al predio de disposición final el combustible, las horas hombre y el costo por la publicación de los edictos entre otros ítems son cargados en la cuenta TCU de cada espacio sin perjuicio de la sanción que pueda aplicar el juez de falta que intervenga en la causa de las intervenciones realizadas se desprende que el valor promedio ronda entre los 50.000 y 60.000 pesos por jornada en cuanto a las tareas a realizar dependen del estado en que se encuentra el terreno y de sus dimensiones entre otros factores las más habituales son el corte de pasto y desmalezamiento con moto guadañas limpieza manual de micro basurales con cuadrilla retiro de restos de poda y jardinería y otros residuos voluminosos además se dispone de un camión almejero o camión volcador para retirar los residuos de modo que no queden en la vía pública lo que arroja unas 6 toneladas promedio de residuos levantadas en cada jornada les contamos además que el municipio comunicó que esto puede realizarse gracias a las denuncias de los vecinos recibidas a través del 147 el número entonces para realizar este tipo de denuncias a la municipalidad reiteramos entonces en lo que va del año extrajeron 88 toneladas de basuras en terrenos privados abandonados y cambiamos ahora de información les contamos que el primer jueves del mes de noviembre se conmemora el día de la lucha contra el bullying contra el acoso escolar y por este motivo es que se realizará una jornada por el observatorio de la cámara de diputados y dialogamos justamente con su director con federico cermelo que nos brindó más detalles de los temas y de cómo se va a abordar esta jornada en el día de mañana virtud del día internacional contra el acoso escolar que se celebra cada primer jueves de jueves de noviembre vamos a estar realizando una actividad en el congreso nacional con las principales organizaciones que trabajan contra el grooming de todo el país que venimos articulando porque creemos que es fundamental concientizar contra la violencia escolar y digital que lamentablemente cada vez es más frecuente entre los chicos y adolescentes Federico, se habla cada vez más pero así todo cada vez es más frecuente exactamente el bullying si bien es un fenómeno estructural lo cierto que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ha adoptado nuevas modalidades entre ellas los que se conoce como ciberbullying y también el hecho de que todos los chicos tengan teléfonos celulares hace que imágenes de bullying imágenes de violencia se repliquen y se difundan que excedan al marco del aula o del recreo entonces las situaciones no son durante el horario escolar pueden ser en cualquier parte del día y también el daño que se le genera a un chico o a una chica es mucho mayor porque la vergüenza atraviesa que todos los seguidores de una red lo pueden ver entonces es fundamental seguir hablando de esta cuestión y tratándola en serio que nosotros creemos que para eso se deben brindar talleres en las escuelas y es lo que intentamos hacer Por lo general sucede en edades menores en ese caso ¿cuál es la respuesta de los padres de esos chicos? muchas veces los padres no saben cómo manejarse muchas veces desconocen también cómo es la vida escolar de un chico por eso siempre el mensaje que le damos a los docentes o a los padres cuando hacemos talleres para los adultos nosotros hacemos talleres para adultos y para chicos en los talleres para adultos le decimos a los padres que le pregunten a los chicos cómo se sienten en la escuela cómo es la vida escolar que si tienen algún problema vayan y lo hablen en la escuela y que la escuela tiene la obligación de hacerse cargo de esa situación porque los chicos quedan un poco a la guarda ¿no? del director de la escuela del establecimiento educativo y deben garantizar una sana convivencia escolar y en esa sana convivencia escolar los docentes tienen que tener herramientas para poder articular y frenar situaciones de bullying y también los directivos de una escuela y también deben hacerse cargo cuando existen este tipo de situaciones de brindar talleres de sensibilización en las escuelas y eso es algo que nosotros nos ponemos a disposición del observatorio para dar algunos tips para quienes no saben cómo llevarlo adelante cambiamos de información hablando de eventos que se vienen en la ciudad de Mar del Plata y de fechas para agendar les contamos la siguiente información que compartimos a través del sitio web del diario La Capital atención porque se viene la noche de las heladerías dos por uno en cuarto kilo y el nuevo dulce escaloneta si escuchó bien la asociación fabricantes artesanales de helados y afines celebra la 38ª edición de la semana del auténtico helado artesanal que se llevará a cabo del 7 al 13 de noviembre en todo el país invita a una nueva edición de lo que ya es un clásico en el calendario gastronómico argentino la noche de las heladerías el esperado evento se realizará el jueves 10 de noviembre desde las 19 horas y habrá más de 300 heladerías adheridas en todo el país toda la información en el www.lacapitalmdp.com y hablando de gastronomía nos vamos ahora con la información a Tandil donde se llevó a cabo la octava edición del evento sabores de Tandil concluyó con un balance realmente positivo y con muchísima participación de los ciudadanos la verdad que fue un éxito bueno los que lo vivieron todas las semanas fue una convocatoria muy buena desde los establecimientos y por supuesto desde la gente que lo disfrutó y nosotros lo disfrutamos realmente así que creo que el éxito está sustentado en todo eso se superaron ampliamente la cantidad de establecimientos que se plegaron a toda la movida después la cantidad de raciones nosotros llegamos por un 20% habíamos dicho como una expectativa de máxima y resulta que pasamos los 20.000 platos los 20.000 gestiones de raciones que eran 13.500 la última edición así que se superó ampliamente y bueno eso muestra el gran compromiso y el entusiasmo que tiene la gente por sumarse y por colaborar con una causa tan noble como es ayudar a los demás Alejandro para terminar un poco la evaluación del trabajo que hace el banco de alimentos en un momento tan difícil para la economía de nuestro país cómo están trabajando bueno nosotros tenemos un universo acá de 100 ciento y pico de instituciones a las cuales se asisten del banco obviamente esas instituciones son las que hacen lo que nosotros llamamos la ayuda directa es decir la gente con problemas para acceder a la alimentación concurre a esas instituciones esas instituciones se asisten de lo que nosotros les podemos dar el compromiso nuestro está dado en que tengamos la mayor cantidad y variedad de alimento para que ellos puedan cumplir con las raciones así que es efectivamente un año difícil los procesos inflacionarios que vivimos hacen que cada vez más gente le cueste acceder a la comida nuestro universo está basado en un 80 por ciento de chicos en estos 20 años nuestra política es esa tratar de generar oportunidades para para los chicos que muchas veces no tienen ninguna responsabilidad en la situación que les toca vivir y bueno lo importante es que le demos a ellos las herramientas para que en un futuro puedan sumarse a nuestra sociedad y ser parte del desarrollo local nacional y bueno y eso se hace a partir de una buena alimentación y antes de hacer la última pausa en las noticias compartimos una información que nos llegó a nuestro whatsapp a nuestra producción que tiene que ver con esta joven esta chica que se encuentra desaparecida hace 72 horas su familia sostiene que no se sabe nada de ella como ven en imágenes tiene 20 años pelo castaño ojos marrones este es blanca mide aproximadamente un metro sesenta según informaron llevaba un buzo camuflado verde pantalón oscuro y zapatillas blancas se llama milagros pereira y aquellos que tengan algún tipo de información por supuesto pueden comunicarse con la policía al novecientos once o si no al contacto que aparece en pantalla al dos dos tres seis ocho dos ocho dos nueve nueve la información repetimos entonces que llega al whatsapp de nuestra producción y ahora sí comenzamos con el último bloque de noticias y hablamos de una iniciativa sustentable que ya es tendencia en todo el mundo y también en la ciudad de Mar del Plata tiene que ver con la venta de café bajo la modalidad take away pero utilizando vasos reutilizables justamente estuvimos en una tradicional confitería de la ciudad de Mar del Plata en el paseo Valdrey dialogando con su encargada y esto nos decía en la siguiente nota la idea de la empresa en sí es ser parte de lo que viene en cuanto al cambio de conciencia a nivel ambiental y bueno y esto tiene un ganar-ganar tanto para el cliente como para la empresa por el hecho de que nosotros podemos bajar los costos y no trasladar el costo del vaso al café y esto que empezó como una movida hacia algún tiempo tranquila vamos a decir donde era algo que la gente lo miraba con cierta reticencia hoy es un hábito saludable que quedó que vino para quedarse y por suerte los clientes lo valoran mucho y bueno nosotros vamos a decir con el cambio de estaciones con diferentes situaciones que se van dando a lo largo de nuestra historia del año del tiempo vamos cambiando un poco toda la la imagen de estos vasos y bueno por ejemplo en estos días se van a venir unos vasos nuevos que son reutilizables que tienen que ver con algo que vamos a lanzar que son cafés fríos y van a ser vasos reutilizables para estos nuevos productos preparándonos para el verano como siempre generando la mejor expectativa apoyando la ciudad y siendo parte de un poco del motor de esto de generar buenas experiencias en nuestra ciudad sobre todo ¿no? Ahora esto de tener el vaso retornable ha surgido un poco con la pandemia de que muchos no podían sentarse a tomar un café podían llevarse un café para tomar en el camino al aire libre Mirá un poco sí y otro poco tiene que ver con un cambio a nivel mundial que nosotros lo estamos acompañando y vamos a decir que las nuevas generaciones son más conscientes quizás que nosotros en este aspecto de cuidar la ecología y son ellos quienes nos promueven y nos acompañan y nos empujan a mejorar día a día con este tipo de situaciones ¿no? ¿Se elige mucho más hoy comprar en un vaso retornable? Sin dudas sin dudas porque como te digo antes era un hábito que por ahí era engorroso y uno piensa si me voy a olvidar el vaso y demás y hoy están en el auto están en la cartera en la mochila acá tenemos muchos chicos que trabajan en los distintos locales y tienen su vasito listo con nombre y lo dejan el café acá para que se los el vasito para que se los preparemos lo retiran al ratito o sea es como que es un hábito que vino para quedarse por suerte y lo celebramos por esto que te digo por digamos bajamos mucho la cantidad de desperdicio y por otro lado el costo hace que sea mucho más amigable para el cliente que viene todos los días y en algunos casos más de una vez por día por suerte más allá de poder tomarse un café como decías uno lo puede tener en el auto o en la moto o bueno en el traslado en sí pero puede usarlo para otras cosas también sin dudas eso está en cada uno y aparte como decimos nosotros o sea son coleccionables son lindos bueno tenemos algún diseño que va a venir para el mundial también con la bandera de Argentina y bueno y todo lo que es la estacionalidad también nos invita a desarrollar uno de Navidad como siempre para hacer un pequeño obsequio o sea son detalles que suman y bueno y estamos siempre pendientes de dar lo mejor por suerte maravillosa iniciativa para cuidar el bolsillo y también para cuidar el medio ambiente nosotros vamos llegando al final de una nueva edición de noticias pero antes como todas las semanas momento de compartir el pronóstico del tiempo para los próximos días en la palabra del que más sabe del meteorólogo Alejandro Benavides recordamos que hoy tuvimos una máxima de 26 grados 7 décimas pero claro queremos saber qué va a pasar los próximos días si bien el día de ayer ya empezó a mostrarse este anticiclón un anticiclón que ocupa gran parte de la parte centro y norte del país nosotros estamos inmersos toda la provincia de Buenos Aires en un valor desde presiones de 1028 a 1030 hectopascales que eso nos genera condiciones de silos despejados mayormente y se espera para hoy miércoles jueves y viernes prácticamente condiciones similares en cuanto al estado del cielo la temperatura va a tener algunas oscilaciones de acuerdo a la posición del viento esperamos para el día de hoy una máxima del orden de los 24 grados 25 grados con viento del sector norte que después a la tarde se posiciona del noreste vientos moderados esto va a dar condiciones de muy buen tiempo para el día de hoy la mínima del orden de los 7 grados 8 que paulativamente va a ir subiendo en los próximos días el día jueves la temperatura desciende porque los vientos rotan más al este y la temperatura estaría en el orden de los 18 grados después tenemos la mínima la máxima 18 pero la mínima va a estar alrededor de los 8 o 9 grados es decir que va a ir acompañando el ascenso de la temperatura en general si bien este viento del sector este de intensidad moderada no va a dejar que la temperatura vaya muy arriba las humedades tenemos las mañanas con la probabilidad incluso de alguna formación de alguna neblina con humedades del orden del 90% pero durante las tardes va a valores de 40 a 50% es decir que seca bastante durante la tarde debido a la influencia del sol el día viernes siguen las condiciones la temperatura ya empieza a subir a los 20 21 grados con los vientos ya del noreste aumentando sobre la tarde valores de regulares incluso a fuertes con algunas ráfagas de fuertes entre el horario de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde 7 de la tarde día sábado condiciones similares con los vientos del sector noreste pero con un aumento de la nubosidad parcialmente nublado la máxima también del orden de los 20 grados y el día domingo similar máximas del orden de los 21 las mínimas del orden de los 10 grados 11 grados con nubosidad variable con los vientos de preparación del noreste y para destacar viernes sábado y domingo si bien las condiciones en general son buenas el aumento de nubosidad para el sábado y domingo va parcial nublado con horas de sol pero si a destacar que el viento se va a incrementar durante las tardes y que el viento de intensidad del orden de los 30 a 40 kilómetros por hora que eso va por ahí sacar un poquito el confort y ya el día lunes de la semana próxima esperamos que las temperaturas vayan a 22 23 grados el día martes ya empieza un poquito de inestabilidad también las mínimas están en el orden de los 10 11 grados pero se espera para el miércoles la probabilidad de alguna precipitación que sería prácticamente tenemos una semana sin precipitaciones y si la del miércoles queda un poquito colgada ahí y después vuelven a valores de temperaturas del orden de los 20 grados de máxima las mínimas del orden de los 9 10 grados y parcialmente nublados generalmente las próximas para hacia el otro fin de semana se ve esa situación pero bueno aprovechar estos 3-4 días que tenemos de muy buen tiempo aprovechando el día de hoy que es el día de mayor confort y después a tener en cuenta si el viento durante la tarde viernes, sábado y domingo excelentes condiciones del tiempo entonces para los próximos días podemos dar cuenta que finalmente llegó la primavera y de esta manera nos despedimos llegamos al final de una nueva edición de noticias muchas gracias como siempre por acompañarnos y mañana nos reencontramos en los diferentes momentos informativos que tengan todos ustedes una excelente noche que tengan todos ustedes que tengan todos ustedes si estén no ¡Gracias!